La Universidad Nacional Autónoma de México informó que la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 José Vasconcelos reanudará labores académicas y administrativas a partir de hoy miércoles 26 de febrero. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios llamó a los alumnos, al personal académico y administrativo de la prepa de Coapa a acudir al plantel, lo anterior luego de que fueran entregadas las instalaciones a las autoridades universitarias el sábado 22 de febrero. La UNAM señaló en un comunicado el sábado pasado que notificaría en breve que se reanudarían labores en el plantel José Vasconcelos.